Junto a Vila, el número 4 que cuenta hace rato largo con tarjeta abrilla, recupera Lucas Anández, va Peñarol, escapa Lucas Anández como puntelo, arremata el bote y cita Lucas Anández de atrás, ahí está, gol de Peñarol, gol de Pedro Milán que cacheteó la pelota muy cerca, allá del punto penal, se pone un gol Peñarol, se pone a tiro Peñarol Y cuando estamos por ingresar el tiempo de recuperación, cacheteó magníficamente derecha a Milán, descontó el club atlético Peñarol, que ahora está perdiendo por 2 a 1 Y sin jugar bien, yo diría que muy mal Peñarol, se pone ahí cerquita del equipo de Torque, un gol que puede ser fundamental en lo psicológico, antes del descanso, la trepada por izquierda de Lucas Anández Y la definición del otro lateral, Pedro Milán, los dos estaban dentro del área para poner el descuento de un equipo que tiene que urgentemente mejorar la chata producción del primer tiempo ¡Golazo de Cololó!